La fusión de estilos, sensaciones, técnicas y ritmos define a la nueva temporada que propone el Ballet Nacional de Cuba para este mes de marzo. Un programa que bajo la dirección general de Bienzai Valdés da muestras una vez más de la versatilidad de la compañía al apropiarse de lo contemporáneo sin perder su esencia clásica. Eso demostró otra bella cubana, una coreografía que invita a dialogar con lo otro tanto desde la estética como desde el concepto que defiende de lo femenino. Yo ya había tenido la experiencia de trabajar con esta maravillosa música, la bella cubana que es emblemática y está en el panorama sonoro de todos los cubanos. Y realmente se me ocurrió que realmente había muchas historias, muchas bellas cubanas, no siempre tan felices o maravillosas como parecen. Estuve colaborando con la campaña Evoluciona, que fue una experiencia muy bonita donde descubrí que había un montón de mujeres que tenían situaciones muy duras en sus casas, en sus familias. No pretendo que sea nada, digamos, trascendental o que pueda cambiar, pero sí a través del arte podemos mover las emociones y un poco el pensamiento de las personas que son los espectadores. Gracias a ella, al trabajo que hicimos, fui cogiendo poco a poco, fue bastante difícil. Todo lo contemporáneo tuve que llevarlo a las puntas. Entonces hacer movimientos de contemporáneo fuera de eje y fuera de balance, en puntas, es totalmente más complicado todavía. Y correr, ella nos pedía mucho correr sobre las puntas y correr uno corre normalmente con el pie plano, pero bueno, se tuvo bastante trabajo, pero creo que se logró bastante bien. El segundo estreno de la noche vino a fuego lento, de la mano del coreógrafo Ricardo Amarante, quien volvió también a presentar Love, Fear, Loss, ya conocida por el público cubano. Esta vez el brasileño apostó por la sensualidad en una obra neoclásica de amores y pasión. Aquí los bailarinos tienen una energía excepcional, una técnica muy buena, tienen esa latinidad que viene del tango, se mueven muy bien. Y quería enseñar la pasión, la seducción y el ritmo de tango. Tienes mucha seducción y corriendo con tango para percusión también, que es el ritmo de tango, solo con percusión. Y fui mezclando y quedó así. Y todavía no es el ballet completo. Yo espero pronto volver a Cuba y hacer el ballet completo de 30 minutos. Ballet 101 matizó con cierto humorismo el repertorio. La coreografía de Eric Gautier juega con el ritmo para reinventar las cinco posiciones básicas del ballet en un inusual desenlace. El cierre del programa estuvo a cargo de concierto DSH de Alexei Ratmaski. Diversidad de matices en una temporada que provoca a la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!